Barrios y comunidades de Papalotla se benefician con cambio de luminarias. Durante el ejercicio 2020 se han colocado 238 luminarias con una inversión de $1.653.436.54. Han sido 11 barrios y comunidades de Papalotla beneficiados con cambio de luminarias en lo que va de este año. Barrios y comunidades de Papalotla se benefician con cambio de luminarias. Durante el ejercicio 2020 se han colocado 238 luminarias con una inversión de $1.653.436.54. Han sido 11 barrios y comunidades de Papalotla beneficiados con cambio de luminarias en lo que va de este año.